¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahora llegamos de probar un poco el Canan, preparándolo para la temporada que viene y estamos ahí dando unas vueltas. ¿Cómo valorarías esta última temporada? A ver, pues esta última temporada la verdad es que ha sido, bueno, un poquito extraña con el tema del COVID y todo eso, pero bueno, se ha podido salvar todas las carreras. En Extremadura la verdad es que han hecho muchísimas carreras y Madrid, dentro de los medios que han tenido, pues también han hecho varias carreras. Lo que pasa es que en Madrid, bueno, pues no puntúas, este coche, por ejemplo, puntúa con los todoterrenos y en Extremadura este coche puntúa con los demás turismos igual. Entonces vas a las carreras que se llama y puedes ir a ganar el rally entero, porque en Madrid no. Pero bien, la evaluamos porque, vamos, mejor no se nos ha podido dar. En Madrid hemos ganado lo que podíamos, en Extremadura hemos ganado lo absoluto y la verdad es que ha habido mucha competencia en Extremadura. Había muchos inscritos, muchos coches, ha habido mucha competencia y buen ambiente, la verdad. ¿Cuál creéis que ha sido la clave de haber hecho tan buenas carreras este año? Pues mira, la clave creo que es la regularidad, el mantener un poco el coche a punto que no te dé ningún problema y el estar muy compenetrado, tanto mi hija que es la copilota y yo, y llevar las carreras bien preparadas, que esto es como un poco todo, el ir preparado, que hemos terminado todas las carreras sin un problema, no hemos cometido un error, entonces el ir acabando todas las carreras, pues al final terminas arriba. ¿Y cuál ha sido el mayor reto que os ha supuesto? El mayor reto, hombre, pues el ganar el campeonato absoluto extremeño con este coche, para nosotros ha sido muy importante, para los dos, porque es un coche que va muy bien, pero para el tema de ride, el tema de rallies no es tan rápido y, hombre, ganar ha sido mucho, para los dos mucho. ¿Cuál es la principal diferencia entre llevar un coche todoterreno a un rally y llevar un coche de los normales? Pues mira, principalmente este coche lo que tiene es la suspensión, ¿vale? Suspensión y peso. Este coche en zonas que sean viradas y con mucho bache, barro, todo eso se defiende muy bien, porque tiene mucha tracción, una suspensión que es capaz de absorber todo, que lo habréis visto un poco en el Dakar. Y con respecto a un coche, el turismo lo que tiene es que en las zonas rápidas de velocidad, pues el turismo es mucho más estable, es más rápido, porque esto es una punta de 135, y un coche, pues en un rally porque hace punta de 180, y es más seguro en las zonas rápidas, ¿sabes? Esa es más o menos la diferencia. Por eso cuando viene un rally de zonas rápidas, nos cuesta mucho el ganar, y cuando viene un rally roto o con barro o eso, pues estamos ahí más arriba. Llevas una trayectoria muy amplia, corres desde el año 86. ¿Por qué este deporte? A ver, desde pequeño me encantaba todo lo que oliera gasolina, y esto me encantaba, o sea, el ir por ahí con un coche, por los caminos, el correr, me ha apasionado siempre, siempre, y esto, yo siempre digo que entiendo a los drogadictos, esto es una droga. Mira, con los años que tengo, 57 años que tengo, me pasa tipo Carlos Sain, ahí sigo, y no hay manera de dejarlo, es una droga. ¿Notas alguna diferencia con el paso de los años en las carreras? A ver, pues notas que quizá haces mejores tiempos porque, a lo mejor, diciéndolo así un poco a lo bruto, no estás tan alocado a hacer las cosas con más cabeza, te limitas, pues lo que hablábamos antes, a terminar los tramos sin hacer el bestia, trazando y haciendo las cosas con más cabeza, y quizá te hace, a lo mejor no vas tan deprisa, pero más efectivo los tiempos. Eso pienso yo. Tu copilota es tu hija Miriam, ya nos lo has contado. ¿Cuándo corriste, empezasteis a correr juntos? ¿Y cómo os compenetráis para las carreras? Pues mira, ella siempre la ha encantado. Esto desde pequeñita, está viniendo conmigo y tal, y ya con 16 años que empezó a poder subir, pues ya empezó a salir conmigo, empezó a aprender en los rallies de los regionales, porque yo antes lo que hacía era campeonatos de España, y cuando ya ella empezó a coger el ritmo y tal, pues hicimos algún nacional y el rally, y la verdad es que nos hemos compenetrado bien, y desde entonces estamos saliendo a todos juntos. Saco alguna vez a otro copiloto, uno se llama Sergio, de Red, y viene también conmigo, pero ella a la gusta, nos compenetramos bien y nos lo pasamos bien, todo queda en casa. La verdad es que llevamos corriendo 13 años juntos, y bueno, este año, en el 2021, hemos demostrado que seguimos siendo un gran equipo. Para mí, este coche ha sido, la verdad, una experiencia increíble en mi profesión de copilotaje, porque he aprendido a manejarme dentro de un coche en diversas condiciones, en las que no son normales. El copiloto es el que organiza prácticamente todo el evento, del equipo. Empiezo realizando la inscripción, después tienes que reconocer los tramos con el piloto, y luego verificar que esas notas estén válidas. Pues bueno, para el 2022, pues creo que voy a tener que hacer mucha labor dentro de mi profesión, que es ser enfermera, para buscar muchos fines de semana, porque tengo grandes proyectos enfrente, y bueno, quiero continuar en algunas pruebas con mi padre, y aparte, pues bueno, seguramente que tenga por la zona de Galicia otra temporada bastante interesante, que sería subirme en uno de los coches más top que hay ahora mismo en España, que sería un R5. ¿Y cómo es un entrenamiento para las competiciones de rally? Pues mira, los entrenamientos, más que nada consiste un poco en, bueno, pues piloto y copiloto, entrenar un poco el tema de notas, de que siempre hay cosas que mejorar, porque las notas son los ángulos de las curvas, más o menos las velocidades que puedes entrar, para tener buena compenetración, y luego, el entrenamiento es un poco, es tipo, pues como un futbolista, como un ciclista, estar un poco al día de reflejos, todo, y sobre todo, sobre todo, el tener el coche a punto, ¿sabes? Que siempre hay cosas que variar, si la pista está muy seca, si hay barro, si hay mucha piedra, si hay bache, las suspensiones tienen muchas regulaciones, y regulas en compresión, en extensión, en medios, y alturas, y más que nada, un poco entrenar, es un poco un conjunto de todo eso, ¿sabes? ¿Cómo afrontáis los riesgos de este deporte? A ver, mira, por los riesgos, esto es un poco como todo, ¿sabes? A ver, las medidas de seguridad que llevas en este coche, estás viendo desde los baquet, unas barras que son homologadas, unos arneses, unos guantes indíficos, mono, casco, lleva una extinción completa, un cortacorrientes, que si tiras aquí el coche para y desconecta toda la corriente, las medidas de seguridad, da igual aquí, que en un rally del mundial, ¿vale? Que vayas a hacer un rally de, como yo digo, mal dicho, de barrio, da igual, llevas unas medidas de seguridad, el hands para el cuello, todo, a ver, riesgos hay como en todo, pero la prueba, ¿veis? Es difícil que ocurra algo, puede ocurrir, pero las medidas de seguridad son muy grandes. Luego, tenemos las barras, que os digo, antivuelco, el sistema de extinción, que si lo ves por aquí, va rodeando todo el motor, todo. Y luego, bueno, pues lo que os decía también, el sistema de suspensión, que tenemos aquí regulaciones, tenemos aquí dos regulaciones, abajo en la botella tenemos otra regulación, que es lo que es tensión, compresión, también se juega con las presiones de los neumáticos, que es importantísimo. ¿Cuáles son vuestros objetivos para la próxima temporada? Pues mira, los objetivos de la próxima temporada, queremos hacer el regional de Madrid, pero con otro coche que tenemos, un Golf, y queremos hacer el campeonato extremeño también completo, con este coche, y el campeonato de España de Raid, que mi objetivo y mi fuerte, digámoslo así, es el campeonato de España de Raid, que es ya de todoterrenos, como el Dakar, que se hace en España en pequeño, digámoslo así, y prioritariamente centrarnos en el campeonato regional de aquí de Madrid, el campeonato extremeño que este año va a ser como lo más en España ahora mismo, lo tienen, hay muchas pruebas para hacer, y ya te digo, queremos hacer varias pruebas del nacional de Raid. Bueno, pues, oye, muchas gracias por vuestra entrevista, voy a ver si sigo por ahí un poco probando, que quiero ajustar un poco sus pensiones, entrenando un poco, probando todo, y bueno, pues ya nos iremos viendo. Suerte con los entrenamientos. Suerte con los entrenamientos.